Hidrandina detectó importantes hurtos de energía eléctrica con conexiones subterráneas y bajo la modalidad de puente externo en el restaurante Litos y Chinos del Arco. Ubicados en la cuadra 11 de la avenida Larco, la intervención se realizó con la participación de la policía. En el caso del exclusivo restaurante, se usó un puente externo que es un procedimiento ilegal utilizado para reducir el consumo real de la energía eléctrica y registrar costos mucho menores. Y en el caso del bar Chinos del Arco, se descubrió una conexión directa a la red subterránea. Ambos procedimientos ponían en riesgo a los clientes y usuarios de este transitado sector. ¿Cuánto sería aquí la pérdida, ingeniero? Las pérdidas vamos a evaluarlas, vamos a determinarlas de acuerdo a la carga registrada en el momento de la intervención. ¿Cuánto era lo que facturaba aquí este negocio? Aproximadamente, o de acuerdo a las estadísticas, facturaba un promedio de 1.800 kilovatios hora mensuales. Pero eso no es el consumo real, está muy por debajo de un consumo real para negocios de este tipo, de esta naturaleza. Rastrillaje de clientes puntuales es el nombre de la inspección que ha realizado la empresa hidrandina, en la que se han detectado pérdidas de energía eléctrica en zonas cercanas a los urbanizaciones San Andrés y California. Ponen en riesgo, la persona que ejecuta esto pone en riesgo tanto la entidad física como las que habitan el predio, como cualquier tipo de usuario. Como dije inicialmente, esto perjudica nuestras redes, mala calidad de producto, caída de tensión, puede provocar una sobretensión, puede provocar accidentes, tantos tipos de contingencias que pueden ocasionar este tipo de irregularidades. Cabe resaltar que este tipo de acciones, además de representar un peligro para la seguridad pública, están tipificadas como delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto de energía eléctrica. Hasta que se calcule el monto no facturado y se realice el pago de esta deuda, ambos locales permanecerán sin electricidad.